Esta es la cumbia del gallito Copetón Esta es la cumbia del gallito Copetón Cinco gallos ha matado, los mata con espolón Cinco gallos ha matado, los mata con espolón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Muchas muchachas me dicen a mí Vamos al baile que quiero cantar Y también bailar la cumbia del gallito Copetón Donde quiera que ha jugado, lo respetan de a montón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón ¿Qué quiere que cantaba el gallo? El gallito Copetón Me gusta bailar la cumbia De puntitas y talón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Esta es la cumbia del gallito Copetón Esta es la cumbia del gallito Copetón Cinco gallos ha matado, los mata con espolón Cinco gallos ha matado, los mata con espolón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Muchas muchachas me dicen a mí Vamos al baile que quiero cantar Y también bailar la cumbia del gallito Copetón Donde quiera que ha jugado, lo respetan de a montón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón ¿Qué quiere que cantaba el gallo? El gallito Copetón Me gusta bailar la cumbia De puntitas y talón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Muchas muchachas me dicen a mí Vamos al baile que quiero cantar Y también bailar la cumbia del gallito Copetón Donde quiera que ha jugado, lo respetan de a montón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón ¿Qué quiere que cantaba el gallo? El gallito Copetón Me gusta bailar la cumbia De puntitas y talón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Copetón, Copetón, mi gallito Copetón Mi gallito Copetón Copetón Gracias.